En Reino Saca, Maulipas Que era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme y al escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece Ponte el chaleco de magia, Javier le decía al jefe Mas de pronto sonó una metralla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo, cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte, el corrido de Gerardo Con el permiso de todos, voy a empezar a cantar Para contarle los hechos de un agente federal Que fue Pua Pemoc Miranga Lo mató un cabo aduana En la garita de Ochoa, municipio de Camargo Estaban los heladores, su cargo desempeñando Cuando llegó un federal, por el jefe preguntando El cabo Polo de Arrial, voz de mando en el servicio Le preguntó muy sereno, que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno Para servirle le dijo Soy agente federal, contesto muy altanero Y quiero notificarte, que el contrabando que llevo Van a pasar los camiones Diles a tus compañeros Como los hombres derechos, el cabo le respondió Así no puedes pasarte, en qué papel quedo yo Acuérdate que a los hombres Los justifiquen o no El agente muy liviano, desenfundó en un momento Pero el cabo de la aduana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Y el agente muy altanero Y el agente cayó muerto Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Responderá con valor Culiacán capital sinaloense Convirtiéndose Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuantos hombres valientes Cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de lampa Y otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familia llorando Tierra blanca se encuentra muy triste Y a sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escuche el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron El muy triste de veras la historia Otros tanto desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la quema murieron Tierra blanca se encuentra muy triste Tierra blanca se encuentra muy triste Y a sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escuche el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Usted dirá general Pa' los trombos son las cuerdas Se que me mando llamar Pa' liquidar unas cuentas Si usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Me estorba Me estorba limorio cano Y también goce perales Uno lo encuentra sembramos Y el otro mide en linares De ahí te vas a cerrar A matar a carrizales Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Si prefiere la traición Siendo una suma crecida No importa la situación Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Peales Nada más uno faltaba El llamado carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mouser Y cinco balas de acero Música La cárcel de Chetumar Está sufriendo y se estremece Al ver lo inmenso de un gran amor Una madre enloqueció Porque a su hijo en esa cárcel Un reo ingrato se lo mató El que llevó la razón Muy de sorpresa la dio Y fue un dolor tan profundo Que aquella madre no resistió El llanto la desmayó Y hoy no se puede acordar Que a su hijo lo asesinaron Y que ella misma lo fue a enterrar Música Nadie la hizo cambiar En su canasto Diario le lleva Lo que ella puede Hasta el penal Música Llega queriéndolo ver Música Le dice al guardia Esta comida A mi hijo santo Le va a gustar Música La cárcel de Chetumar No había podido llorar Música El pueblo El pueblo y la autoridad El drama ya comprendió Ella le grita en las rejas Y todos lloran Y todos lloran Por su dolor Música Ya están cantando los gaños Yo no se Yo no se que horas serán Ya vamos a levantarnos Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa Desde General Terán Música Bien cargada de naranjas En medio De aquella fruta Llevaban la carga blanca Música En Reynosa Descargaron En casa Particular Que al teléfono Del Fénix Uno de ellos Fue a llamar Para la ciudad De misión Donde la iban a entregar Música Número 585 La operadora marcaba Y un agente federal Discretamente observaba Le hizo una señal a la lama Que captara lo que hablaba Música Los agentes federales Sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche Se cansaron de esperar Porque los contrabandistas Cambiaron hora y lugar Música El Apache, Beto y Pancho Recibieron otra vez La carga ya va volando Allá por la ochenta y tres Parece Que hay un expendio Allá por la mía tres Música Vuela, vuela, palomita Por Houston, Mission y Far Anda a decirle a los narcos Que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca Que los vayan a alcanzar Música Pistola cuarenta y cuatro Música Que todos te respetaron Música Mucha gente y el gobierno La vuelta a ti te sacaron Música Fuiste la primer pistola Música Que usaron Que usaron Hombres valientes Aunque tú eras de prepadre Tú mataste mucha gente Música Pistola cuarenta y cuatro Música Marcante los tres caballos Música Mataste muchos cobardes Y también muy buenos gallos Música Música Que bonita es la pistola Música Encinto de un mexicano Música Con su botella de vino Su sombrero Su sombrero y su caballo Música 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 Pistola cuarenta y cuatro Música La que usaba pancho brillar Música Cuando estabas en combate Muchas balas escupías Música Música Que pistola tan segura Música Nunca fallaste ni un tiro Música A todos y dos los mataste A nadie dejaste herido Música 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 Matamoros Huele a sangre La muerte se agasacaba En el cerezo mentado El diablo se presentaba El diablo se presentaba Música Música Oliverio Pede arreglos Pero García no aceptó Música El cerezo es muy pequeño Y nunca menos tú y yo Música 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 Fíjate bien periquito La guardarán las compuertas Todos los que van pa' adentro Los revisan y los cuentan Como es posible que adentro Hay a tantas Metralletas Música 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 Que viniera a visitarlo Música Música Matamoros Tamaulipas Música Música Fíjate bien periquito Fíjate bien periquito La guardarán las compuertas Todos los que van pa' adentro Los revisan y los cuentan Como es posible que adentro Haya tantas Metralletas Música Voy a cantarles a ustedes señores La historia de un serralbense natal Música Que lo mataran un miércoles santo Un hombre ofendido de ese lugar Música Música Se disponía este día a salir Música Les dijo Gente prepárense todos Que este día nos vamos a divertir Música Pero lo que esta de Dios es la raya Y de la raya nadie pasará Música Le dijo suegro mientras te preparas Voy a mi compadre Ricardo a buscar Música Dio mala suerte que no lo encontraras Música Ya la cantina llegó a preguntar Música Pero detrás de la barra estraba Con arma en la mano aquel hombre letal Música Música Todos aquellos que si lo apreciaban A su sepenio lo fueron a ver Música Se lamentaban de aquella tragedia Porque era un amigo de muy buena ley Música Música Ya las fronteras se me hacen chiquitas Música Para que escuchen esta mi canción Música Música Ahora esta muerto y el güero Macías Fue Laura Salinas el que lo mató Música 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 La prisión de Atlanta, Georgia Donde yo paseo el susto De ahí ni el diablo se escapa Es un hoyo muy profundo Pero para Juan el Moro No es cosa del otro mundo Música Era un domingo de ramos Entre las once y las doce Cuando Juan salió de misa De sótana y de capote Así se escapó de adentro Vestido de sacerdote Música Lo más bonito del riesgo Lo que un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro Del año y de los mejores Ahí lo estaba esperando La dueña de sus amores Música Música Salieron de aquel peligro Como a Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando le dijo Mariana Robé el Banco Nacional El viernes por la mañana Música Y como estuvo el asalto Le pregunto Juan Tranquilo Igual como tú asaltabas Amorcito consentido No te hagas el inocente Si yo lo aprendí contigo Música Como no conozco el miedo Dijo Mariana Pulido Y mucho menos ahora Que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Música Eran seiscientos mil pesos En moneda americana Los que ella se había robado El viernes por la mañana No cabe duda señores Que valor de mexicana Música Al oro la federal Los busca como un tesoro Mientras Mariana Pulido Con su dueño Juan el Moro Andan de luna a de miel Por reinos ahí matamoslos Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enrique Zámano Ruiz A otro agente previno A otro agente previno Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura Llearon A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Les gritaba el quemador Les gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Ismael Garza Flores El temible quemador Música Por el filo de la sierra Se oye el llorar de los pinos Sinaloa está de luto Por la muerte de un amigo Toño Arcellevo por nombre Un gallo de derastino Música Esto pasó en Chicorato Lo tengo muy bien presente Fue el año 76 El día 7 de noviembre Con un balazo a traición Su querida le dio muerte Música Eran muchos enemigos Los que deseaban matarlo Pero los que lo intentaron Ya no están para contarlo Nunca pudieron de frente Tenían que traicionarlo Música Siempre traía un R15 Y su pistola fajada Le gustaban las mujeres Le gustaba la tomada Siempre un conjunto norteño Y una banda le tocaba Música Se dice que en Tierra Blanca La gente lo respetaba Era un hombre decidido Que de nadie se dejaba Y cuando había que rifarse Y cuando había que rifarse Doño Arce no se rajaba Música En Tierra Blanca le lloran Sus hijos y su mujer Sus familiares y amigos No lo volverán a ver Donde menos lo esperaba La vida vino a perder Música Llegó un fuereño a Camargo Música Al paso de su montura Música Traía en su mente un encargo Música Y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado Era el fin de su aventura Música Música Estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de risa Música Petrita dijo a su amado Música Al entrar en la parroquia De este recinto sagrado Saldré feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa Música 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 Como un disparo de Mauser Si oyo la voz del fuereño Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Música Por ser un pobre ranchero Te burlaste de mi amor Y te viniste a este pueblo Por un partido mejor Me hiciste garras el pecho Y estoy loco Y estoy loco de dolor Música Cuatro balazos se oyeron Petrita se estremeció Los invitados corrieron El novio solo quedó Porque también el fuereño Porque también el fuereño Otro balazo se dio Música Al compás del bajo sexto El corrido he de cantarles De dos valientes que han muerto Porque se sentían iguales Porque se sentían iguales Un judicial federal Y un capitán de rurales Música Amar la misma muchacha Era nomás un pretexto El pueblo estaba de fiesta Y el capitán Y el capitán lanza un reto Por el amor de la chacha Ni armas ni cargos respeto Música Por mujeres no peleo Así dijo el judicial Pero no te tengo miedo Pero no te tengo miedo Óyelo bien capitán Voy a mandarte al infierno Pero porque me caes mal Música Le contesto el capitán Piensas Piensas que soy un cobarde No judicial federal Yo de verdad Si soy hombre No necesito Ni escuadra Ni el grado Ni el uniforme Música Después de tantos insultos Al gatillo le jalaron Ahí en presencia de todos Tirados los dos quedaron Quemados cuatro cartuchos Y dos escuadras sobraron Música Al compás del bajo sexto Terminaré de cantarles A dos valientes A dos valientes Que han muerto Porque se sentían iguales Un judicial federal Y un capitán de rurales Música Que triste es la vida De la soledad Música Que triste es la vida De un hombre cautivo Que está en una tumba Y se encuentra vivo Música Pobres de mis padres Como llorarán Música Por su hijo querido Que no volverá Música Adiós vida mía Me voy a marchar Quisiera en mis brazos Poderte estrechar Música Música Que triste recuerdo A mi memoria viene Música Contando las rejas Música Que mi prisión tiene Música Música Cerrojos cadenas Presagios Tormentos Y todo es tristeza En mi pensamiento Música Música Adiós madrecita Ya no te veré Música Adiós madrecita No te vuelvo a hablar Música Adiós vida mía Me llevan cautivo Me lleva a la escolta Me va a fusilar Adiós vida mía Me llevan cautivo Me lleva a la escolta Me va a fusilar Música 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 Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Música Música Voy a cantar La tragedia De los hermanos Bedoya Música Andando los dos tomando Efraín le dice a Vicente Efraín le dice a Vicente Música Música Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Música Música Vicente le contestó Vicente le contestó A Cristina no la nombré Música Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Música Música Pero Efraín vuelve a insistirle No quería que te enterara Música Música Porque Cristina Porque Cristina fue mía Antes de que se casara Música Música Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Música Música Acridiándolo a tiros Allá por la madrugada Música Cuando Efraín cayó en el suelo También le disparó a tiempo Música Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Música Música Vuelen sin sonples norteños Y llévense este corrido Música Música Se mataron dos hermanos Acridiándose a tiros Música 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 Fronteras Tamaulipecas Como olvidar tus recuerdos Música Música Cientos pueblos han matado Música A los hermanos del fierro Y a todos han traicionado Porque les tenían miedo Música En 1930 En ese rancho la piedra Música Música Le dieron muerte al primero Rolando así se llamaba Y el año del 34 Asesinaron a Blanca Música 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 Fernando en Reynosa Y Emma en el 54 Sigue aumentando la cuenta Música Música Fernando el 55 Daniel el 69 Música Música Eron murió en Vallehermoso El 28 de diciembre Reynaldo el 71 En un emboscada muere Música Música A Gilberto le tumbaron A Gilberto le tumbaron Un brazo en Ciudad Reynosa Música Pero no lo remataron Tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo Por la misma consecuencia Música Hoy se convierte en leyenda La dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo En la frontera del norte Once cruces, once tumbas Y en cada tumbo un valiente Música Un tiroteo muy cerrado Se registró en aquel día Música Murió el teniente Godínez Por muertes que ella debía Y el delincuente se escapa Con rumbo a la serranía Música La tropa llegó furiosa A la cabaña del cerro Música Salió una mujer bonita Con gran aspecto ranchero Muy buenas tardes señores Soy la madre del cordero Música Le contestó el comandante Venimos siguiendo un gallo Ese cordero que nombra Se nos fugó como un rayo Solo encontramos tiradas Las riendas de su caballo Música Llevaron a la señora Para el cuartel general Música Ella negó los motivos Con mucha serenidad Luego de hallarla sin culpa Le dieron la libertad Música Pero surgió el mismo caso En el rancho del olivo Música Música Se vio de nuevo el cordero Pero es temible y activo Matando a agentes y a perros No dejaba ni uno vivo Música La gente cuenta la historia Una venganza pregona La mano de la justicia Nunca jamás lo perdona El cordero y la señora Eran la misma persona Música Joaquín López se llamaba Por Murrieta Por Murrieta Conocido Música Por aire, tierra y por mar Por diferentes caminos Pasaba gente ilegal Música Música A los Estados Unidos Música Música Él era un tipo normal Un hombre bueno y valiente Música Música Que muchas veces pasó Música De gratis A mucha gente Música No era un pollero formal Música Él era un hombre decente Música 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 Herido Llegó a Tijuana Arrastrándose Arrastrándose en el fango Música Música Y ya no pudo pasar Más gente de contrabando Música Y unos tres días después Música 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 Ya no estaban sepultando Música Por las fronteras del norte Música Hay muchos aventureros Música Unos paran en prisión Otros en el agujero Música Canta Paloma Cucu Música Música Por la muerte del pollero Música Música Tijuana, Tijuana, Tijuana Música Música Caliente, caliente, caliente Música Música Bellas mujeres Juegos, pasiones Tienen sus noches Y sus canciones Música Tijuana, Tijuana, Tijuana Música Caliente, 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 caliente Música Música Donde unos gozan vida y amor Pero otros sufren Pero otros sufren pena y dolor Música Música Pues los polleros nos han robado Música Ranges y migras nos han pescado Música Y hagan lo que hagan nos causa risa Bueno nos corramos al otro lado Música Música Miedo que tienen los condenados Música 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 Porque los pobres sí trabajamos Sin ser caballos muy preparados Nuestro dinero está bien ganado Y a ver quién gana, lo quiero ver Si ellos que abusan de mala fe Con los mojados, podres y leyes Que trabajamos para comer Tijuana, Tijuana, Tijuana Caliente, caliente, caliente Donde gabachos, rangies, polleros Juntitos bajan al bebedero